Con casi 5.000 años de antigüedad, el calendario chino tiene grandes diferencias con el occidental. Este año es el turno de la rata. Hoy conoceremos más acerca de este calendario y sus leyendas. Cada año nuevo oramos a un animal para que sea el animal de la suerte de ese año. La antigüedad empieza desde el día 23 de diciembre del calendario chino y termina el 15 de enero, porque en aquel entonces la gente vive de la apícola y tiene mucho tiempo durante el infierno. El zodíaco chino está compuesto por varios signos, los cuales se representan por animales. Algunos de ellos son el buey, el cerdo, el gallo o el conejo. Según la leyenda antigua, el emperador de ese entonces quería elegir 12 guardias para la corte. Entonces vinieron muchos animales para conseguir este puesto. Llegó primero el buey, sin embargo la rata subió a la espalda del buey y convirtió en el primer lugar. Los que nacen en este año significan que van a tener mucha vida, van a ser muy hábiles la gente y también la gente tiene la esperanza de que tengan muchos hijos y nietos. Un pequeño consejo para los que nacen en este año, que pongan una bufana roja y ropa interior roja también.